Música Cinco establos, bastante ganados y muchas tierras de riego Música Por eso tengo, montaba cabajo, hirtiéndose en sus terrenos Música Pero las mujeres Música Pero su gracia Música ¿Quién iba a pensarlo en una ventura? ¿Quién iba a pensarlo en una ventura? Y la perdiera Música Ahí va, rico, ahí va, rico De arriba a la tierra Domingo Corrales Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta Se sentaba Música La reina del pueblo La reina del pueblo Llamada carrería Una albeta Que le ha gustado Música Hizo un corrobarda Con pistola en mano En ángales un caballo Domingo Corrales Domingo Corrales Domingo Corrales Música Música Gracias, Raza Arbol Lo azaíz Vamos con pistola en la jornada